bueno buenas a los hoy vamos a hablar de defensa personal con armas de co2 acá tenemos tres tipos diferentes pistola pistola de diábolos y el revólver que está en el medio muy bien todas son deseos o propulsar por gas obviamente son armas no letales literalmente simplemente hechas para tiro deportivo o como se dice por ahí a pegarle un susto a más de uno entonces en el primer caso tenemos la gico bastante llena bastante compacta y también tenemos la más potente que es la de postas una beretta strong de las tres esta sería la más conveniente o la que yo recomendaría para defensa personal porque es la más realista de todas la corredera se echa para atrás tiene muy buen peso y hacer de postas obviamente es mucho más peligroso que una simple de balines además que tiene una potencia muy buena que hasta a mí me dejó sorprendido literalmente entonces por ejemplo en el caso de estas tres pistolas cuáles serían sus pros o sus contras entre otras cosas en el caso pues de la jerico ve el revólver y las pistas y la pistola beretta strong de diablos en el caso de la jerico ve por ejemplo no es muy potente típico estándar literalmente es la típica pistola de balines lo bueno de esta arma obviamente a pesar de que se ve muy realista muy buena réplica y todo obviamente todas estas armas siempre se delatan por la punta de abajo que suelen tener todas la tienen tanto la beretta como la jerico ve y también el revólver entonces irónicamente esa es una gran desventaja en cuanto a las pistolas de balines siempre las delatan más que todo es la empuñadora o donde se meten y se ajusta el co2 por eso estas armas como se dicen por ahí es simplemente sacarla dispararla y sale corriendo y ya en todo sentido la palabra de todas estas armas la jerico ve por ejemplo tiene como todas las pistolas estándares de balines el gran defecto de que no se le puede dejar mucho tiempo la cápsula de co2 porque se le daña el mecanismo lo máximo son tres días y nada más si no te tiras el mecanismo del arma ha salido muy buena la tengo desde hace un año en el caso pues el stl o el revólver de balines pues la desventaja más grande que tiene este pequeñín es que nada más tiene seis tiros y la otra desventaja es que si llegas a perder uno de los cartuchos pues eso es un cuento conseguirle los cartuchos nuevos a menos que sepas donde buscarlos por lo tanto está la gran desventaja de revolver de balines su munición tanto la cantidad como el cuidado para evitar perder los casquillos ya que sin estos no puede disparar las los balines de acero y la más potente de todas que es la vereta strong que fuera que más me sorprendió es una pistola de postas y es la más peligrosa de todas porque primero al igual que una pistola de verdad cuando se dispara el mecanismo se va hacia atrás como una pistola de verdad tiene bastante potencia cada tiro de postas es muy potente y al usar postas se pueden usar varios tipos diferentes de copas por lo tanto eso es una gran ventaja que tiene ahí y cobe sobre las demás armas de cebollos eso sí la única desventaja que tiene esta arma es que a veces primero se le suele dañar el cargador lo que tengo acá en la mano se le suele dañar y también los segundos que se le suelen atascar atascar los postas dentro del cañón cuando se ha disparado varias veces y ya no tiene potencia por lo tanto pues en mi caso yo siempre para defensa personal recomendaría más que todo la vereta strong pero igual todas las armas sirven o como dicen por ahí sirven para pegar el susto y salí corriendo mejor de ello